Vámonos a bailar señores, el tema que nos dice Esto es un éxito más De los sonidos de Hidalgo, México Ahí va Vamos a bailar el tema que nos dice De los sonidos de Hidalgo, México Ahí va Ahí está el saludo para Ruti Directamente de Fresbillo ¡Picharrito Suárez! ¡Esto va! Para Toludo Transilvania En Pachuca, México ¡Buen, buen, buen! ¡Abajo! ¡Ese ritmo suave! ¡A mi gente presente! ¡Venga el sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Ahí está el saludo para esos caguamos de parte del Mokis! ¡100% Jengeles! ¡Upo, upo! ¡Esto va hasta Huachuca y Talgo para el Ponte de Juniors y subidos mercenarios! ¡Way, way, way! ¡Ribasuel! ¡Y esto es el sabor de la cumbia mexicana! ¡Mijer, mijer, rusa! ¡Vamos a ver esos sabores! ¡Vamos a ver esos sabores! ¡Ese túnel! ¡Ese W! ¡Cero W! ¡A! ¡Vámonos! 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 Ahí estamos las filmaciones ¡Dandy! ¡Venga ese sabor esta noche! ¡Se siente el ritmo! ¡Ahí está lo especial, dice! ¡Esta banda! ¡Hasta aquí nada más el tema musical esta noche!